El Ministerio de Educación Nacional invita a los estudiantes colombianos que obtuvieron un puntaje igual o superior a 310 en las pruebas AVER-11, presentadas el 3 de agosto de 2014 y registrados en la versión 3 del CISBEN, según puntos de corte por ciudad, a postularse a uno de los 10,000 créditos becas para educación superior. Si usted cumple con estos requisitos, puede ser un posible candidato a estudiar un programa de alta calidad totalmente financiado por el Gobierno Nacional y obtener un subsidio para su sostenimiento. Siga estos pasos. Primero, solicite su admisión en el programa que desea realizar en una de las 33 instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad. Segundo, después de ser admitido, diligencia en línea el formulario 10,000 créditos becas en www.icetex.gov.co. Su único compromiso es graduarse del programa elegido y demostrar que ser pilo sí paga. Autoridad Nacional de Televisión